Internacional Amazonas No, 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 no me digas no, te aburraste de mi, no lo niegues no Si, 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 por tu cruel traición, me quedé tan sola y abandonada No, 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 no me digas no, te aburraste de mi, no lo niegues no Si, 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 por tu cruel traición, me quedé tan sola y abandonada No, 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 no me digas no, te aburraste de mi, no lo niegues no Si, 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 por tu cruel traición, me quedé tan sola y abandonada Y no me digas no, porque ya no te creo, mentiroso Ya no No, 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 no me digas no, te aburraste de mi, no lo niegues no Si, 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 por tu cruel traición, me quedé tan sola y abandonada No, 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 no me digas no, te aburraste de mi, no lo niegues no Si, 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 por tu cruel traición, me quedé tan sola y abandonada No, 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 no me digas no, te aburraste de mi, no lo niegues no Si, 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 por tu cruel traición, me quedé tan sola y abandonada No, 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 no me digas no, te aburraste de mi, no lo niegues no Si, 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 por tu cruel traición, me quedé tan sola y abandonada No, 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 no Internacional Amazonas